En sus declaraciones, la mandataria expresó su deseo de asegurar que las elecciones se lleven a cabo en plenas garantías y transparencias para todos los candidatos involucrados. Reconoce abiertamente su relación con una candidata del partido de la U y su deseo de proporcionar tranquilidad a los demás candidatos en el proceso electoral. Sí, efectivamente, la realidad es que, pues, de todo, de amplio conocimiento es que hay una candidata del partido de la U, una candidata que yo nunca he negado, que es una persona a quien le debo mucho porque fue mi mentora y lo que yo quiero, aunque he sido totalmente transparente durante todo este tiempo, hemos respetado todo lo que se requiere, pero para que los demás candidatos tengan la tranquilidad de que en las elecciones van a tener la garantías que yo no las negaría, pero si ellos tienen más tranquilidad con un gobernador ad hoc, pues yo no tengo ningún problema y por eso llamo a la Procuraduría General, que será quien primero lo hace y luego al Gobierno Nacional para que nombre un gobernador ad hoc que tenga que encargarse de todo lo que tiene que ver con las elecciones que se celebrarán el 29 de octubre. La mandataria reiteró su compromiso con la transparencia y la equidad en el proceso electoral, buscando garantizar la confianza de todos los candidatos y ciudadanos en esta importante jornada democrática para el Valle del Cauca.